Mira como baila, poco se mueve Mi corazón se para, poco se muere Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, poco se muere Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, poco se muere Con un salón, con otro vacilando Si mi hija se está preparando Ya viene ella, con su zumbado Con su tatuaje, con su tatuaje Todas caminan, todas te miran Todas quisieran bailar como ella De la estrella, mi bailarina De la arena de la noche, mi vida Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, poco se muere Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, poco se muere Y la gente de Argentina con las palmas bien arriba Y esta gente de pasión dice Señores, la cumbia tiene su nombre Díselo Sergio, díselo Cuando te miran, todos te miran Todas quisieran bailar como ella De la estrella, mi bailarina Ella es la brilla de la noche, mi vida Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, poco se muere Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, poco se muere Mira como baila, sabroso Mira como baila, mira como baila Como me gusta a mí